Música Amigos, bienvenidos a otro nuevo vlog Allí está mi papá en la sala ¿Te espanté? Ahorita mi papá está sentado Día 12 con los globos Día 12 papá, ¿por qué no has bajado los globos? No sabe No quiero hablar Pero día 12 con los globos, amigos Varios de ustedes me mandaron mensajes por Instagram Que tembló en Perú Así que espero que todos estén bien Creo que fue un temblor de 5.5 Yo nunca he sentido un temblor Pero me imagino que no es tan fuerte Pero sí, para llevarse un susto Así que espero que estén bien Ahorita voy a ir a comer Y tengo que ir a compras A comprarme un nuevo reloj Como pueden ver, no tengo Nomás tengo la marca del reloj Donde estoy quemado y donde no Pero Ayer cuando me estaba poniendo la camisa De repente la pantallita del reloj salió volando Aquí la tengo Esa pantalla Es la pantallita del reloj Salió volando Y yo dije, pues ¿qué pasó? Y cuando mire Se quebró Ya estaba quebrado mi reloj Los cables Que están conectados con la Con la pantalla Se rompieron totalmente a la mitad Están cortados Así que mi reloj Ya está quebrado Ya no sirve Tengo que ir a comprarme otro Adiós reloj También fue bonito tenerte No sé por qué no me dilatan las cosas No llaman por qué se me había quebrado Hasta que miré el video de ayer Donde estaba jugando con Ángel En la maquinita esa Con la ficha El Airhug Que así se llama aquí en inglés La ficha esa Le pegó a mi reloj Una vez Así cuando estaba tapándola A portería prácticamente Con mi brazo así La ficha la pegó a mi reloj Y pasó eso Y no me había dado cuenta Que llegué a la casa Que estaba levantada La esquinita de la pantalla Y cuando puse la camisa Se atoró en la esquinita Y pum Salió disparado Pero vamos a comer Voy a ir con mi novia Y voy a ir a comprarme Un nuevo reloj Y pues que siga el vlog Amigos De ahí que ahorita nos miramos Ya vamos saliendo Oh, ¿qué me llegó? Mira Eso es mío ¿Es tuyo? Sí ¿Y qué estás haciendo en mi dirección? Sí ¿Y tú no vives aquí? Ok Estás me pidiendo el coche ¡Sajeras! Bueno amigos Ya vamos a comer Me muero de hambre Me está grudiendo la panza La hace Claro Mi carro ya ocupa Una lavada ¿Qué pasó Toby? Vamos a ir a comer Lelonero Al rato te miro Iw Bueno amigos Ya llegamos a comer Hoy mis llaves Ya me pito el carro Que están adentro Ya sé Dios Van dejando las llaves adentro Lo bueno es que no se laquea Si las llaves se quedan adentro Por seguridad Obviamente Pero Ya sé Ocupo un corte de pelo Tal vez ahorita Vaya a cortarme el pelo No estoy seguro ¿No es mi tío Frank? No, ¿verdad? Ah, no Pensaba que era mi tío Por un segundo Pero ok Vamos Vamos a comer ¿Tienes hambre? Claro, siempre Igual que yo Amigos Estamos aquí Estamos mirando el menú A ver qué ordenar Otro reto Decirlo a ver No, no se crean Qué risa tan más sarcástica Bueno Estoy mirando Qué ordenar No sé si ordenar Pues comida Estos camarones Con pollo y espagueti O pollo frito Albóndigas Ese que siempre pido El tour de Italy Ese que siempre pido Pero Ahora No sé Bueno Llegaron las bebidas Esta es Es Limonada Con Con agua de Agua mineral Agua mineral Y Pedí un vaso de agua aparte Así que tengo Estos dos para mí Y pues sí Soy un poco rarito Pero viene con su fresita Y todo Aquí nos ofrecen Ensalada O sopa de pollo Ilimitada Así que Agarramos la ensalada Para la dieta Pero está bien buena Y con sus Panes con ajo Estos están buenos Bueno amigos Ya que tú Mientras que estoy gordo Pues pedí por la ensalada No es cierto Esta es la comida De entrada Creo que así se le dice Comida de entrada Es Queso O palitos de queso Eso que es Calamar Es calamar Empanizado Eso es solo la comida De entrada Ahorita Miren los patillos Principales Que es lo más rico Vamos a la ensalada Ve ¿Está buena? La dieta Ok Amigos Amigos La comida principal Es lasaña Espagueti Con salsa alfredo Y camarones Y un pedazo De pollo frito Y le agregaron Queso Y tú Edmina agarró El mismo plato Que yo Pero sin camarones ¿Verdad? Hoy con salsa roja Y el mío La salsa alfredo Vamos a comer Ahorita Gracias por ustedes Pedimos de compras A comprarme Ese nuevo reloj Porque Me siento desnudo Si no tengo reloj en la mano Así que ahorita lo miramos Cuando los primeros camarones No son suficientes Así que pides una orden más Ok Estoy bien gordo Hashtag Hashtag Mr. Gordo Ya salimos amigos Esta comida estaba deliciosa Que Oh my God Comimos como puercos Es lo que somos Unos puercos amigos Pero no me da pena Decirlo Porque estoy gordito Y me gusta ser gordito Siempre me he dicho Nos gusta ser gorditos Pero bueno Ahorita vamos a ir Allá al T-Mobile A comprarme Mi nuevo reloj Porque como pueden ver No miren Se mira fea Esa marca allí Y Tal vez vaya por mi hermano A la escuela Y que siga el vlog Así que Vámonos vamos Ok Ya llegamos al T-Mobile Vamos por ese reloj Ah Vine a esta tienda Porque estaba vacía Estaba como muy abandonada Así no me tengo que esperar Mucho rato Que nos atiendan Gracias Estoy chico Sí Me tengo miedo Eso no lo creo Amigos Por fin Tengo mi nuevo reloj Agarre el Series 3 Ahorita en la casa Lo voy a programar Con mi teléfono Y lo voy a abrir Para enseñárselos Como siempre Es la costumbre De mi canal Enseñarles las cosas Con detalle Y Pues sí amigos Mi novia agarró Eso para su teléfono La ruedita que va atrás El Popsake Pero bueno Vamos por mi hermano El Meco A la escuela Y de ahí nos vamos a la casa Creo que Creo que el video de mañana Va a ser algo diferente Va a ser Cocinando con Luis León Primera vez Voy a hacer comida peruana Con mi novia Porque mi novia es peruana Vamos a hacer el ceviche peruano Así que creo que Eso va a ser divertido Para el vlog Y Pues sí Vamos a ver qué pasa Vamos Mi husky está más bonito Está bien viejito Y yo tienes un Oh shhh Ahí viene mi hermano Alias El Meco Gang 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 De ¿Qué pasó bro? ¿Por qué? Que si la mandas para atrás No pero Para el vlog Hoy ando en una cita Con ella Así que tú te vas para atrás bro Amigos La otra vez que mi novia se fue atrás Me empezaron a criticar Que la novia tiene que ir atrás Y el hermano enfrente Se turnean los dos Se turnean los dos amigos Mi novia Tengo mucho tiempo con mi novia Igual mi hermano Pero a veces él va enfrente O mi novia va atrás No hay ningún problema Que él vaya atrás Por un día No hay problema Pero bueno Ya llegamos a la casa amigos Aquí están todos Está mi papá Mi mamá Mi mamá no quiere salir mucho en cámara Porque anda ¿Cómo le diré? Jodonga? Rapidito Rapidito Les va Esa es mi mamá No es cierto Mi hermano le estaba contando Una idea Sobre un video Que se le ocurrió a mi hermano Porque tengo el zoom Ay no Me estoy furiendo A ver por cuenta De mi mamá De tu video A ver si está dispuesta Que seguro Yo te enseño a hablar inglés Pero tipo Acá Yo maestro Hasta con pizarrón Con pizarrón Ok So mi hermano vino con una idea De quien enseñara a mi mamá A hablar bien inglés Porque mi mamá Pues se le traba un poco Se le le va la traba Así que mi mamá Mi hermano Salió con ese Que le quiere enseñar a mi mamá Aprender a hablar inglés Con pizarrón Como estudiar en una escuela En un salón Así que Déjense en los comentarios Si quieren ver mi hermano Que haya ese video Con mi mamá Hablando inglés Ahí está Le da pena ¿Está dispuesta? Ahorita dice que no Pero Va a decir que sí Ok amigos Ya es tiempo de abrir El nuevo reloj A eso la bolsa no se ocupa Nomás me salgan de la escuela Para ser que morrogan No, no, no Ya salí desde la escuela Ya es horario Ya son las 3 creo Imagínate Ahorita en cuanto lava Se caiga el suelo Si 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 Venir a los calzones Nosotros así les llamamos Mi mamá Nos llevábamos a todo Y mi mamá mira los videos Así que Al rato se van a mirar Acabar a salir Toda punga en el vlog Al rato lo voy a subir ma Así que no te pierdas el vlog Dale like Suscríbete 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 Claro que estás Suscríbete Ok amigos Tengo mi reloj aquí Ya le quité el plástico Pero bueno Pues no es mucho especial Como pueden ver Pues la caja es blanca Ya estoy siendo cercano No se preocupen Aquí Ah Oh si Tiene una Una tirita esta extra Para la que va en la mano Pero bueno Eso casi no lo Eso no importa Esto es lo que importa Ah Miren Nuevo reloj No tiene necesidad Es igual que el otro Si miren lo que le pasó No Ahora te lo enseño Oh aquí está De hecho mira Mi hermano no mira el reloj Mira Míralo Se le quebró la pantalla ¿Ves cuando Ves que fuimos a jugar Al Al En la maquinita Con Ángel La rueda esa Le pegó a mi reloj Porque miren el video En serio Pero bueno Aquí está el reloj ¿Verdad para atrás? Ah Este es el plastiquito ¿Cómo se le quita esa cosa? Pero bueno Aquí le estoy quitando El protector al reloj ¿Viene cargado? A ver Vamos a ver si tiene pila Si Y pues Aquí No tiene especial Más que el cargador Ya saben Tengo como cuatro de estos Esto no lo ocupo Es tan nuevo Y pues se cava la luz Pero hay que poner eso Para acá En todo su lugar Ahora más hombres Para que Se acaba de prender Completamente Y lo programo Con mi teléfono Ya lo programé Como pueden ver Como pueden ver Así lo tengo Ahorita Con esta imagen Del mundo Ahorita voy a Hacer una En mi teléfono Una foto Con Luis León Así Y la voy a Transferir En mi teléfono Para que la tenga De background Ya no me siento Desnudo Sin el reloj Porque yo sé Que más que uno De ustedes Se siente Desnudo Sin el reloj Déjenme saber Si me equivoco Pero al menos Yo me siento desnudo ¿Tú? A mi hermano Se le quebró Su Rolex Sarcástico En Rolex Con doble comilla Dos en cada lado Mi hermano Se está comiendo Mi comida Que me sobró Del Olaf ¿Cuándo os quieren De estos? Happy birthday Bueno amigos Este Voy a mandar Unos saludos Tengo que sacar El teléfono Ya saben Voy a mandar Creo que Uno del YouTube Y tal vez Uno del Instagram Voy a ver Así que Vamos a ver Vamos a mandar saludos Primer saludo Va para Ariana Morales Que miren mis videos Todos mis videos En YouTube Y les da like Y muchas gracias Ariana por el apoyo Vamos por el siguiente saludo Y el siguiente saludo Va a ser para Alejandro Alari Que me sigue en Instagram Me mandó capturas De que Me recomendó mi canal Que Estás suscrito Y pues todas esas cosas Todo el apoyo Muchas gracias Para ti Alejandro Sígueme apoyando Igual a los demás Que me apoyan Gracias Bueno amigos Espero que les haya gustado Ese pequeño montaje De dos segundos Tres segundos No tengo idea Pero Te voy a hacer un montaje Bro Bueno Gracias Si llegas a la final Del video Por favor Denle like Ahorita voy a empezar El nuevo vlog Para mañana Cocinando con Luis León Cocinando comida Peruana Por primera vez Bueno Yo cocinando Yo he comido comida Peruana Obviamente Porque mi nombre me hace Pero Ah Si te voy a ayudar A echar el limón Al Al pilete Bueno amigos Nos vemos en el video Mañana Gracias por todo el apoyo Hasta la próxima Adiós